La religión cristiana es la verdadera Estoy de broma Es cierto que decir que mi religión es la verdadera simplemente así No va a hacer con que nadie crea en esta afirmación Bueno, pero se equivoca quien piensa que este video va a decir que No, todas religiones son verdaderas, todas son buenas Esto no, este video te va a demostrar como es lógico decir que Si, mi religión es la verdadera O sea, creer que en aquello que crees está la verdad Bueno, aunque suene más hermoso, más aceptable decir que Todas religiones son verdaderas o que la verdad está en todas O que todas te pueden llevar a Dios Estas cosas son muy más agradables de oírse Esto no va a generar confusión, peleas, desmadres, no va a causar lío en nada Pero esta afirmación es falsa, es una mentira, es una pura mamada Y esto simplemente por una cuestión de lógica No puedes decir que todo es verdad Porque cuando lo dices, estás diciendo que nada es verdad ¿Qué quiero decir con eso? Te voy a explicar Porque cuando hablamos que una cosa es verdad Lo estamos diciendo basados o haciendo una comparación Con todas las demás cosas que no son verdaderas Por ejemplo, cuando estás hablando de una zapatilla Y dices, este es original, este es verdadera Lo dices haciendo una comparación con todas las demás que son falsas O al revés, cuando estás diciendo que una cosa es falsa Es porque conoces la verdadera Y por eso, al hacer tal comparación Tú puedes mirar que ambas no traen todas las características iguales O sea, hay una que es verdadera y por comparación la otra es falsa Y eso también al contrario Es igual cuando dices que todo es bueno No puedes decir eso ¿Y por qué? Porque cuando hablas que algo es bueno Es justo en comparación con lo que es malo Y cuando dices que algo es malo Es porque no está de acuerdo con lo que es bueno Para que quede más aclarada toda esta cosa Yo voy a dar un ejemplo Hablando de mi madre Hay unas 100 mujeres en un lugar Y alguien me pregunta Oye, ¿cuál es tu madre? Y yo le contesto Todas son mis madres Entonces yo digo, da igual No es posible ¿Y esto por qué? Porque solamente una de aquellas Por ejemplo, si mi madre ahí está Solamente una de aquellas mujeres Ha quedado nueve meses generándome en el vientre Después ha tenido los dolores del parto Y por fin Que ha pasado todas las dificultades para crear un hijo O sea, que ha sufrido todo para que yo esté aquí hablando con ustedes Entonces es una injusticia con la verdad Es una injusticia con mi madre Que yo diga que todas las mujeres que allí están Son mis madres No lo son Y como he dicho Hay una que tiene características Que prueban que ella es mi madre Las demás no la tienen Y por eso las demás en comparación con mi madre Son falsas La verdad está en una única de aquellas mujeres Por fin les puedo dar un ejemplo de una carretera Aquí en Brasil Donde vivo en San Pablo Tenemos el litoral La playa Y yo no vivo en la playa Yo vivo en la capital San Pablo Si yo quiero irme a la playa Yo aquí tengo dos opciones de carreteras O sea Hay una carretera llamada Inmigrantes Y otra llamada Anchieta Yo puedo tomar a las dos Que llego a la playa Pero bueno No me gustan estas carreteras Porque son muy estrechas No son buenas para manejar Para conducir Pero hay otra carretera llamada Yanguera Y esta pues Chingona La carretera es bien ancha Es bien nueva Tú puedes conducir de ojos Casi que de ojos cerrados Bueno A mí me gusta más esa Entonces me voy por ella Órale pues ¿Pero llegaré a la playa? Por supuesto que no Esta carretera Yanguera Me llevará al interior de San Pablo O sea Al otro lado Al lado opuesto Así que Aunque elija yo Una carretera que más me agrade Esta no me llevará al sitio Donde busco llegar Así también pasa con las religiones Como hemos visto en el último video Cada una busca llevarnos Reconectarnos Religarnos A la verdad A Dios Pero como sabemos Son caminos Totalmente distintos Y por supuesto No pueden llevarnos Al mismo sitio Seguro que no Así como las carreteras Entonces ¿Qué estoy defendiendo en este video? Que tú puedas ofender a la gente Que confiesa una otra religión Por supuesto que no Es aceptable Incluso Es el justo Es el normal Que una persona Que tenga una otra religión Ella crea Que aquello es la verdad Así como yo tengo el derecho De creer En lo que creo Yo no puedo decir Mira Yo creo Que soy Yo soy cristiano Creo en eso Pero el que es musulmán También tiene la verdad No O tiene él O tengo yo O no tiene ninguno de los dos Como vamos a ver Un cachito más adelante Entonces lo que estoy diciendo Es que primeramente Debemos respetar A las otras personas E incluso Las cosas en que ellas creen No por la cosa En sí misma Pero No puedo ofenderle Ni tampoco su fe Porque cuando ofendo su fe Puedo ofender a él Las cosas en que él cree Así como no quiero Que alguien Ofenda lo que yo creo Pero sí Yo puedo Tener muy consciente Que la cosa En que él cree Aunque yo no pueda ofenderle Por él Por mi amigo Por la persona Pero allí no está la verdad La verdad está En la cosa que yo creo Y luego del rato En que alguien me diga O me pruebe Que las cosas en que creo No son las verdaderas Bueno Tengo que estar listo Para cambiar De credencia que no Y esto Aunque ahora Hay una cosa llamada Políticamente correcto Que incluso No permite Que las personas Tengan una fe Verdadera en algo Porque Hay la necesidad De decir No No quiero ofender a nadie Por eso Todo es verdadero Todo es bueno La mera neta Es que no Yo tengo el derecho Sí De creer en lo que creo Y creer que eso Es la verdad Y que todo lo demás Es mentira ¿Y esto por qué? Bueno Primero por una cuestión lógica ¿Cómo una persona Se va a meter En una montaña En el tibet Monje tibetano Por ejemplo Y estar Aislado De toda la vida En el mundo De sus amigos De las prácticas Muy agradables Saludables O no Pero ¿Cómo estará Aislada De todo? ¿No estará Conviviendo Con su familia Con sus costumbres Para estar Arriba de una montaña Arriba de un cerro Con prácticas De penitencia Y privaciones De muchos tipos Si esta persona No cree Que allí está La verdad No cree Que aquello Es la verdad No hace ningún sentido Es una pura Pendejada Que no Porque por ejemplo Una adventista Del séptimo día Va a guardar El sábado No va a hacer Muchas cosas En el sábado Incluso trabajar Si el de hecho No cree Que el sábado Es el día santo No hace sentido Entonces por más Que para mí Que soy católico Esto no suena bien Esto no es verdad Pero para él Es verdad Y yo tengo que aceptar Que para él Es la verdad ¿Por qué? Porque si no No sería adventista Esto es lógico La persona Tiene el derecho De creer Que es verdad La cosa En que cree Y el contrario No podría ser Aceptable ¿Por qué? Porque cuando decimos Que todas las religiones Son verdaderas O todo es verdad Estamos hiriendo El principio De la no contradicción ¿Y qué es esto? Es un principio Que dice que Dos cosas Que son contradictorias No pueden ser verdaderas O una es O otra es O entonces Ninguna de las dos Son verdaderas Pero las dos No pueden ser verdaderas Un ejemplo Cuando digo Que Brasil Está en Sudamérica O entonces digo Que Brasil Está en África Bueno No es posible Que Brasil Esté en Sudamérica Y en África O está en Sudamérica O en África Si alguien dice Brasil está En Asia Bueno Brasil no está En Asia Ni en África Entonces las dos Son mentirosas Son falsas Las afirmaciones Pero no es posible Que las dos Sean verdaderas Este es el principio De la no contradicción Así también ocurre Con la religión O todas son falsas O una es verdadera Y todas las demás Son falsas Pero es imposible Que todas sean Verdaderas Te voy a dar un ejemplo Cuando decimos Nosotros cristiamos Que Jesucristo Es el hijo del Dios Vivo Es el hijo del Dios Es el Mesías Nosotros creemos En eso Pero los judíos Dicen que no No es Y que el Mesías Todavía va a venir O tenemos nosotros La razón O los judíos Si Jesucristo Realmente Es el Mesías Los judíos No lo están adorando Están en pecado Están deshaciendo De Dios Pero si ellos Tienen la razón Nosotros estamos Adorando Un farsante Un mentiroso Entonces No hay como Las dos cosas Seren verdaderas Así también Podemos darnos cuenta Cuando hablamos Del hinduismo Que dice Que hay muchos dioses Ellos creen En una infinidad De divindades Entonces Nosotros somos Monoteístas Creemos solamente En un único Dios O nosotros Tenemos la razón Y ellos están En el error Creyendo en varios dioses Entonces son Idólatras De muchas falsas divindades O ellos tienen la razón Y nosotros somos Pendejos Que creemos en un solo Dios Sino que hay muchos Me comprendes Méndez Es imposible Que todo esto Sea verdad Una cosa es O otra es O ninguna de estas opciones Son verdaderas Pero es imposible Que todas sean Verdaderas Es incluso También cuando hablamos Del ateísmo Ellos dicen Que no existe Nada Que no sea La materia Nosotros creemos En el mundo espiritual O existe Y ellos están En el error O no existe Y nosotros Estamos en el error Bueno Bueno Entonces pienso Que he demostrado Que es imposible Que se crea Que todo es bueno Todo es verdadero Si Tengo el derecho Por ejemplo De decir Si Que la fe cristiana Es la verdadera Incluso si este canal Es el católico Chulo Soy católico Por supuesto Que creo de verdad Que Jesucristo Es el Señor Está arriba de todo Perdóname Los chamacos De otras religiones Pero yo puedo Creer en eso Si Es lo que hace El sentido Entonces Si no creo No hay por qué Yo decir Que soy cristiano Así como también Los chamacos De otras religiones Pueden creer En lo que creen Esto es natural Para mí Bueno Entonces En el próximo video Empezaré A explicar Por qué nosotros Cristianos Creemos en lo que creemos Por qué nosotros Católicos Tenemos nuestra fe Basada en qué Es esto que Este canal Se propone A explicar Bueno Chavalones Es esto Un saludo A todos Usted está En el canal Católico Cholo Y que viva Cristo Rey